La Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales llevó a cabo una importante conferencia que tuvo como ponente principal a Hisashi Owada, distinguido magistrado internacional, quien fuera expresidente de la Corte Internacional de Justicia y representante permanente ante las Naciones Unidas. El Máster de la Universidad de Cambridge abordó temas de interés que evidencian la importancia de ejercer con justicia el derecho internacional en aspectos políticos y sociales. Hablamos del imperio de la ley en una comunidad internacional como una comunidad globalizada y si tenemos una comunidad globalizada tendremos que tener el imperio de regular las actividades entre los Estados-Naciones de modo que se regulen las actividades entre las personas, entre las cooperaciones, entre el sector privado, las empresas, etc. Y debo advertirles que el mundo no está en la etapa de crear un gobierno mundial, entonces tendrá que basarse en un conjunto gradual y la cooperación entre los Estados acordando en crear dicho marco. Además, recibió el reconocimiento de las autoridades de nuestra Casa de Estudios al ser nombrado Profesor Honorario. Bueno, first of all, I'm so happy to be in Peru. Practically the first time in my life. I was impressed by the by the historical heritage that you have. You know, I want to the main square in town and looked around and you know that was very impressive the cathedral one thing that i forgot to uh to mention in my speech was that i'm happy to be addressing to the technological university of peru because nowadays all this globalization has happened because of the tremendous progress in technology so the role that technology plays in changing the world climate environment environmental change climate change also disease all these things should happen by thanks to the progress in technology so technology has a lot of future in it and and that should be the motivator for changing the world well i'm as i said i'm happy to be to be speaking at this university because it's a it's an equivalent of massachusetts institute of technology in peru and that's that's where the new ideas innovations and the elements to change the world is going to take place so very important is para la utp tener este tipo de invitados tan reconocidos dentro de este marco de ceremonia bueno pues amplía nuestro ámbito de acción ya no solamente al ámbito local sino también trascendemos al ámbito internacional no con personas de este nivel y más aún cuando tenemos una carrera de derecho y de relaciones internacionales así que es muy pertinente muy honroso para nosotros agradezco de verdad la oportunidad que que tenemos gracias al doctor mckay que es muy muy tiene una un alcance internacional porque ni bien ha llegado el el juez ha llegado a nuestra universidad es algo valorable me parece muy importante que la facultad haya logrado hacer ese nexo para que pueda entre a un ponente de esta categoría a nuestra facultad y me gustaría que sigan haciendo ese tipo de conferencias nosotros como alumnos de derechos estamos recalcando lo que nosotros nos enseña como principios en la universidad y este señor con el testimonio que nos da y con el largo camino que ha recorrido este rectifica eso nuestros principios y más y cuando dijo que en esencia la corte internacional de justicia es este defender los derechos de las personas eso es en esencia y eso nos gratifica a nosotros sumamente grande e importante para mí porque desde los inicios de la universidad voy tocando mi carrera voy palpando lo no voy practicando entre lo lo práctico y lo teórico además de que ejercito esos conocimientos en clase entonces para mí es muy importante tener este tipo de conferencias la universidad tecnológica del perú reafirma de este modo su visión global y su deseo de vincular constantemente a sus alumnos con líderes de opinión política a nivel internacional «Nunca reunión lo que estaba haciendo lo que era todo el que me o dejó el gobierno de este modo» «Parece que los estudiantes del poder de «Los alumnos los que dicen los alumnos» «Los alumnos todos los alumnos» «Los alumnos y alumnos los alumnos» «Los alumnos son alumnosol militas» «Los alumnos han alumnos y alumnos de 80 y alumnos» «Los alumnos auntando cada uno que me han ganado un poco haces de agua» «Los al 100% «Los alumnos»